Yeah, yeah Arrepentido me quieren ver Bien malherido desangrándome Muchos dijeron no hay más jugada Pero yo al fin de la jornada Quiero mi cuarto Freno con un rifle de asalto Manin quiero mi cuarto Mantén mi nombre en lo más alto Manin quiero mi cuarto Freno con un rifle de asalto Manin quiero mi cuarto Mantén mi nombre en lo más alto No estoy en gente que mierda opina Si vienen despresentados de una vez se la pongo en China No instalamos en una esquina Cocaína en la cocina Pura adrenalina Tengo meta en fetamina Y no le di a tu cuero es muy cochina Yo me meto pa' ti y ninguna son aspirina Tu final se arrima Es homicidio en cada rima Todo estaba frío Todo estaba frío pero acabé cambia de clima Queremos dinero dispuesto a matar el mismo mero Y los míos Y los míos están pa' ti Por poner tu hueco Si están buscando mi amistad Tato yo nunca me encuentro Y si esta vaina no se da Le damos al caldero, quiero mi cuarto Freno con un rifle de asalto, manin quiero mi cuarto Mantén mi nombre en lo más alto, manin quiero mi cuarto Freno con un rifle de asalto, manin quiero mi cuarto Mantén mi nombre en lo más alto Busca el dinero, o freno en tu casa, yo como el cartel A usted de todito lo veo de lejos, vaya dejando el complejo Yo soy como el Chema, que si la marca me ofendo y le doy problemas Lava la quema, diablo y cuando tú hablaste y te me dobla Te quemo a mañema, del trozo de la ley, wey, que era más wey O diez plomazos directos en la fake, busca dos platos que quiero comer Quiero mi cuarto, no cojo esa, inventa y te hacemos un nuevo diseño Quiero mi cuarto, freno con un rifle de asalto, manin quiero mi cuarto Mantén mi nombre en lo más alto, manin quiero mi cuarto Freno con un rifle de asalto, manin quiero mi cuarto Mantén mi nombre en lo más alto Mantén mi nombre en lo más alto, manin quiero mi cuarto Mantén mi nombre en lo más alto, manin quiero mi cuarto Eli, cuerpo de asalto, manin quiero mi cuarto